En cambio yo lo hago de nuevo La gente ya sabe que en este momento se debe poner a saltar No importa si traen un chido, igualmente le gana el Ballester Rap Lo estoy leyendo Ballester empezó rapeando Asesino se fue enfureciendo Pero mira la última parte Acabaste perdiendo No soy lobisón pero salgo en la luna llena Tengo a toa necloc diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobisón pero salgo en la luna llena Tengo a toa necloc diciendo que traigo la crema Eh, hola chicos y gracias a nuestra comunidad del Freestyle Latino Espero que todos se encuentren muy bien porque yo estoy excelente Aprovecho de que hoy chicos estamos de vuelta con un nuevo video para el canal el día de hoy Bueno, cuando dije free no iba a decir Free Fire Sino que pues obviamente tengo que decir Freestyle Porque prácticamente no les traigo un video de Free Fire Chicos, el día de hoy les traigo lo que es un video Muy diferente a lo que están acostumbrados a ver en mi canal de YouTube No, la verdad es que vamos a hacer una reacción a lo que es a toda la... A todo el desempeño que hizo Balleste en lo que es la final internacional No, la verdad vamos a ver todas las batallas que él tuvo Y pues prácticamente vamos a reaccionar a ellas, ¿no? Les voy a ser sinceros, solamente he visto algunos clips de las batallas Pero no las he visto completas Y pues vamos a reaccionar aquí en vivo y en directo Aquí en un video como tal vamos a reaccionar a lo que fue su desempeño En la batalla Red Bull Internacional Gallos 2019 Me animé a hacer este video porque todo el mundo ayer en los comentarios de mi último video Estaba hablando sobre Balleste y quiere reaccionar a sus batallas, ¿no? Así que la verdad es porque ustedes me lo pidieron Y pues porque también me gusta todo el tema del freestyle Y porque le tengo mucho aprecio a Balleste Así que pues simplemente vamos a hacer este video de reacción, gente La verdad es que yo sé que me voy a quedar impactado de su desempeño Solamente con saber de que llegó a la final Solamente sé que lo hizo súper bien, ¿no? Porque todos los raperos que van a competir en la final internacional De la batalla, de los gallos, de las Red Bull O sea, todos son de muy alto nivel Y él llegar hasta la final desde los octavos Es una cosa de locos, ¿no? Así que pues bueno, vamos a reaccionar a lo que son sus épicas batallas Y poco a poco les voy contando unas pequeñas historias Que he tenido con Balleste personalmente, ¿no? Porque él es de aquí en mi ciudad de Cali, Colombia Y pues sí me lo he encontrado de frente, ¿no? De vez en cuando Así que pues poco a poco les voy contando unas pequeñas historias De lo que yo lo he visto aquí en mi propia ciudad Así que pues bueno, vamos a disfrutar el video, chicos Ya saben, reventar ese botón de me gustas Y después de ver este video completo Coméntame qué te pareció el nivel de Balleste Bueno chicos, vamos a, en este caso Empecé a reaccionar con el tema de la primera batalla, chicos Como podemos ver, estos son los octavos Aquí supongo que va a rapear contra... ...porque sale Chan con este... Sí, con Chan, el chinito, ¿no? El que tiene la ropa esta de karateka, ¿no? También vi algunos clips de esta batalla Esta fue su primera batalla Así que pues bueno, claramente sé que Balleste aquí gana Porque pues si llegó a la final, obviamente gana Pero bueno, vamos a ver también cómo se desempeña el otro competidor, ¿no? Aquí también, en vez de solamente reaccionar a Balleste Vamos a reaccionar a las rimas de sus competidores, ¿no? Así que pues bueno, vamos a ver qué procede, chicos Y más preámbulos, empecemos Ese kimono descalzo, me encanta La energía tan distinta Bueno, aquí el comentarista dice que le gusta el atuendo del coreano, ¿no? Del chino, no sé cómo se le podría llamar Bueno, el karateka Pero bueno, es de Venezuela, ¿no? Se conocen de hace tiempo, hay como toda una narrativa, ¿no? Detrás de esta batalla No me lo esperaba que fuera de Venezuela, ¿no? Veremos qué saldrá a la luz, ¿no? Veremos qué termina esto Bueno, algo que me encanta, chicos, de Balleste Pues en este caso, además de su camiseta de Colombia Representando a un país entero por allá en España Prácticamente, chicos, lo que más me encantó pues Fue su brazo biónico Que pues llegué a pensar que era un tatuaje Pero me di cuenta de sus historias de Instagram Que era una pintura, como que un graffiti que le hicieron en el brazo Supongo yo que con un tatuaje le quedaría fantástico Pero bueno, él tendrá sus razones para no tatuarse, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me encantó, chicos Ese brazo biónico, bof, fantástico Bueno, vamos a seguir con la batalla, chicos Era un punto que quería destacar en este video Bof, como empieza con ese... Con esta energía, ¿no? Como con ese flow Me encanta, me encanta muchísimo ¡Vamos! ¿Acaso no ven como rabia este tarado? Que no puede hacerlo como balleste que relajado Viene dando todo buen estilo que nunca ha brindado Porque yo soy como un tanque, yo brinco blindado ¿Saben por qué caminas y descalzo aquí a mi lado? Porque sabe que si rapea el bueno Este terreno se vuelve sagrado ¿Qué te ha pasado, bro? Sigo rapeando, dando tanto, tanto, flan ¿Qué tú te quedas pensando para que escoge al robot? Oh, Dios mío, ¿saben que tu tiempo se acabó? Dime cuántas veces él la preparó Si en realidad en camera y no me escogió Y no puede hacerlo como yo Bro, súbele un poquito, por favor Que no importa que se le baje el volumen Si se le baja el nivel, ¿ya qué puedo hacer yo? Dime cómo quiere, mani ¿Sabe que vengo dando free? Ahora me quito los auriculares Así no se vale ¿Por qué eso a mí? ¿Sabes qué? Yo te detono Puede rapear y cualquier... ¡Asesino no comprende! Mono, no sé si lo entendiste Porque yo te soy sincero Si dice básico tu ropa De tu nivel que espero Está muy básica la ropa de él No importa si traen un chino Igual le gana Ballester Rap Esa estuvo buenísima, chicos La verdad me encantó Me encantó Durísimo Me encantó Durísimo Vale, vamos a ver cómo responde el chino Claro que estoy sin zapatos Pa' marcar mis pasos Y para que la gente deje de exigir el rechazo Pa' que los argentinos entiendan que solo son los payasos Los karatekas fuimos los primeros que peleamos descanso Pa' que los argentinos entiendan que solo son los payasos No hay manera de que me ganen Y por eso en esto tú ni que te esperas Vivo en Colombia Pero vengo de Venezuela Porque sentía que a tu bandera Le hacían falta estrellas Bueno, tengo que matarlo sobre la pista Que me diga Chino es un comentario racista Me dice Chino para ganarme en la pista Y luego se molesta si le gritan de tercer mundista Estuvo buena, estuvo buena Bueno chicos La verdad es que podemos identificar Que la hizo bien en una rima La del tercer mundista La hizo genial Pero como que al final Como que no siguió el flujo Desde la pista Como que se quedó o no Y además decirle a Balleste Que le queda grande el país Bueno, vamos a ver al segundo round chicos Obviamente empieza Chan Vamos a ver cómo se desempeña Vamos a ver si la regla aquí Mano arriba Mano arriba Que es de los pulminos Con un estilo de estar Con el que le propino Mano arriba Europeos Hacético Y también latino Esta es la henguida Madius Hay allí Genuino Sigue siendo un tono Demasiado fino Ellos me critican Porque no soy latino Que me la chupe Balleste El Venex Asesino Nunca fueron gigantes Siempre fueron molinos Por eso es que sigo sonando Es agresivo Y matando este ser despiadado Dicen que son buenos Este fracasado Tienen menos huevos Como participante Que como jurado Tengo que matar A este desgraciado Pensaba que era fácil Dejarme eliminado Pero ya yo lo dejé paseado Porque en tu raga Hay menos huevos Que en un ejército De inmaculados Tengo ese rank Que suena a mi lado Soy bestial A mí no me engaña Aquí en España Yo mato al hermano Que triste que en otro continente Tuve que enseñarte castellano Tengo de la tierra Donde te matan socio Donde matar Siempre ha sido un negocio A Bennett Le ganó de peligroso Pero mi país Es más delincuente Ahora que opina socio Tiempo Bueno la verdad chicos Es que Pues no sé No soy muy experto En este tema De las batallas Vamos a ver Balleste Que tiene muchas armas Muy suave Muy suave Hay que ser realistas Muy suave Vamos en No, no, no A quien no te hablar Cual barrio es más peligroso Ni más pesado Porque aunque tú seas el chino En mi barrio te roban Ojos cerrados Así que no, no ten cuidado Que hablamos la verdad Sin ocultar nada En ningún lado Ay, yo escogía letra Fue malo Ya me arrepentí Lo mismo que está pensando Chan al haberme escogido a mí Él sabe que los errores Los tenemos cualquiera Pero mi peor errores Dejar al chino En primera Lo siento que La vida es la vida Es el único Que vengo metiendo El estilo ¿Cuál está el fin? Yo soy el mejor cuando tomo el micro Y el chino no puede lapearla así de rico Como Ballesteros cuando toma el mic La gente ya sabe que lo que se escupe aquí es freestyle Hablaste de Red Bull, no me lo esperaba Dime con cuántas letras se escribe preparada A mí déjame en paz Yo soy Ballesteros, ¿qué pasó? ¿Ya quieren más? Me quedan 10 segundos Oh, qué buen momento Mira, te quedan 10 segundos aquí adentro 8, 7, 6 Como decía el formato, lo eliminé minuto face to face Oh, face to face Vale chicos, me encantó la rima del comienzo de Ballester La verdad, muy pocos la entienden Pero yo sí la entiendo a carne propia Porque pues prácticamente Ballester no vivió O no vive en mi mismo barrio No sé si sigue viviendo en el mismo sitio, ¿no? Pero bueno, él prácticamente no era de mi mismo barrio como tal Pero sí vivíamos como que muy cerca, ¿no? De hecho, yo lo mantenía viendo en un barrio que se llama Valle Grande Que es un barrio del distrito aquí de Cali Y la verdad, el barrio pues siempre fuego caliente, ¿no? Y allá a la gente no le importa a usted quién sea Allá lo roban sí o sí Allá el que se meta ya con cosas lujosas Allá lo van robando de una, ¿no? Así que pues la verdad me gustó mucho esa rima, ¿no? Y hay que ser realista, ¿no? Hay que ser realista Ballester se desempeñó mejor en este segundo round, ¿no? Así como en el primero o en el segundo Se desempeñó súper bien Otra cosa, chicos Que cabe destacar que también Otras cosas que Bueno, aquí van a dar lo que es básicamente Sí, aquí van a dar lo que es exactamente El resultado, ¿no? De la batalla, ¿no? Los jueces como tal Vamos a ver Vamos a ver el veredicto del jurado Obviamente sé que es Ballester Ojo Cuatro por Ballester Y uno pidió réplica, ¿no? Imagínense, chicos Fantástico, fantástico Vale, chicos Y bueno, la pequeña historia que les quería contar Es una pequeña historia Y solamente que a Ballester Ballester empezó rapeando en los míos Yo lo conocí a él Porque pues básicamente Se montaba en la Casi todos los días En la misma ruta que yo me montaba Para ir al colegio Y él se montaba a rapear en los míos Y pues prácticamente En muchas ocasiones me alegró la tarde, ¿no? Porque siempre Siempre me ha gustado el tema del freestyle, ¿no? De hecho en un momento Pasé el ridículo Pero lo digo con honor, chicos Y es que un día Pues como por recochar Estaba con el grupo de amigos en el colegio Estábamos en el mío Estábamos en la ruta Y prácticamente Nos encontramos a Balleste Nos encontramos a Zarco Si Balleste De casualidad Está viendo este video Sabrá Sabrá que estoy hablando la verdad Con no más mencionar estos nombres Zarco la presión Funky Y estaba con Constante, ¿no? Y la verdad Bueno, no estaban todos cuatro reunidos, ¿no? Pero yo sé que estaba Yo sé que estaba Balleste y Zarco, ¿no? Pero pues los otros dos También rapeaban en el mío Y también eran parceros de ellos Y pues cuando estaban ellos dos Yo supuestamente Con mis amigos Los retamos a rapear, ¿no? Y supuestamente Nos tiramos freestyle Y lo que hizo fue Dejarnos en ridículo, ¿no? Yo me tiré con él En un mío O sea, los que no saben Que es un mío Es un transporte público Y o sea Tiré freestyle contra él Y pues bueno Me volvió mierda Porque a mí no me salió Ninguna rima Y pues a él Todo le fluye, ¿no? A él todo le sale Así que la verdad Fue un momento Demasiado penoso Fue algo ridículo Pero hoy en día Me siento con el orgullo De decir que freestyleé Contra él, ¿no? Así que pues bueno La verdad es que Eso es una pequeña historia Que quería contarles, ¿no? Es una pequeña anécdota Bueno Vamos a pasar con lo que es La segunda batalla Vamos a ver Que procede con la segunda batalla Aquí directamente Pasó a los cuartos Y pues vamos a ver Que procede, chicos Bueno Aquí está La segunda batalla Los cuartos de final Balleste vs Joker Colombia vs Chile Literal Y pues bueno Vamos a ver Que procede con esta batalla Sinceramente Gente que no conozco a Joker Es la primera vez Que lo escucho Literalmente Como les explico No conozco a muchos raperos Solamente conozco A los que A los que he visto, ¿no? Tampoco es que soy muy experto En el ámbito En el tema Pero bueno Me encanta esto del freestyle ¿No, chicos? Así que bueno Vamos a empezar Vamos a ver Cómo está la batalla Bueno Vamos a ver Cómo es la batalla Aquí está En piedra, pelo, tijera Para ver quién empieza Y bueno Aquí vemos Que este le ganó al otro Interesante Bueno, ahí empieza Supongo que Joder, tía Vamos a ello Vale Me encanta cuando hace la el Tres, dos, uno El truco El truco Harry joker, ¿no? Estuvo buena Bueno La temática es magia, chicos Ya lo sabemos Vamos a ver Cómo responde aquí Allí, vaya este De marrio joker Esta estuvo muy buena De repente Porque yo te dejo El zig zag En la frente Acaso no le entiendes Ahorita es vaina trágica Porque no le funciona Su bonita Mágica Pero yo soy un padrino Mágico Mírenlo Aquí yo soy Jorgen Bonestrángulo Voy a hacer Que tengas cara hermosa No me funcionó La cosa No te funcionó La cosa Porque no eres Como Wanda Por aquí anda Alguien con pelo rosa Yo creo que no Así que no seas Tan fantasiosa Que en el libro De la regla No se aceptan Esas cosas Yo Agua, ey YKL De vale Para toda la gente Que quiera escuchar Cómo estamos, güey Mientras está el sonido De DJ Estoy matando Al último hechicero Pero devuelvo El play Devuelvo el play Ey, yo Eso da hemorragia Ey, verte We out Dale algo de magia Porque él no ha podido Y es tan tonto Que se cree un padrino Mágico Es el Cosmo Es el Cosmo Pero aquí no me aguanta Soy Atlético de Madrid Le hago un golazo En el Wanda Eso es lo que hago Porque le ganó Quería hacer un truco La vara se derritió La vara se derritió Porque la vara No traía magia La magia la traía yo Oh, estuvo buenísima No traigan un sombrero No pa' sacar un conejo Pa' meter un rapero Bueno, arriba la banda Y lo mando Por eso que en este Bueno, por eso No parece que estoy rapero Sincero Yo lo mato Solo eres toyaco Yo soy un mago Y tú eres el más golpeado De este campeonato Es verdad Lo que estás diciendo Yo soy el mago Más golpeado Porque entre más golpes Más aprendo Acaso no entiendes, brother Yo te ofrezco Un polvo Y me desaparezco Polvo Bueno, yo canto del alma No soy Peter Pan Vengo en la ciudad Donde el pan Falta Tiempo Para magia Bueno, la verdad chicos Es que Pudimos ver el desempeño De los dos Y En una tiró O sea, prácticamente Joker En una como que Se la hizo muy bien También balleste En una dirección muy bien Hay que aceptar Que en algunas balleste Como que Como que no dio Todo su nivel Que él siempre suele dar Pero bueno Vamos a ver Cómo se sigue desempeñando Esta batalla Y se lo damos 3, 2, 1 Tiempo Llego Hago dos citas Tecnici Te falta mucho Para hacerlo así Y si Quieres hacerlo Pues no puedes ver Gol aquí en el Wisin Center por el center Entre balleste Y si quieres que te deje Como el Manchester En crisis Está bien Aquí voy Porque abro mi paso Aló, por favor Alguien quita este payaso Estoy llamando aquí En la llamada de emergencia Porque quiero más Yo quiero más contundencia Quiero un rapero Por favor Que es inteligente Contenido insuficiente Lo que quiero Es todo lo que brindo Con el micrófono Ahí sale un bombero Ese bombero soy yo Porque vine a batallar En Red Bull Aunque no me pagó Y eso lo tenemos claro Lo que estamos aquí Y aunque lo merecemos Igual queremos venir Porque es una buena competencia Y eso es lo que frago En cambio tú Te apagas con agua Cántala después Y ahí me la notas Porque por el momento Tan solo eres un idiota Quería ser el bombero Pero ver es tan idiota Te dejo la línea rota ¿Dónde crees que están las pelotas? Buena, buena Estuvo buenísima De más o menos El minuto de Ballester La verdad chicos Es que me encantó O sea La rima La que yo canté O sea Literal estuvo fantástica ¿No? Ojo Le está respondiendo igual Vamos en 3, 2, 1 Yo, yo Bueno yo improviso Siempre en el momento Yo soy un elefante Porque soy corpulento Tú eres como alguien Que está en silla de rueda En el palate El elefante Porque mi huella Aquí queda Súbela a la base Un poquito compañero Que hoy día Yo veo al caballero Con el sombrero Yo soy el vagabundo De todos los raperos Paliza de regalos Soy el viejo Pacuero Eh Mira como este abusa Jugar con el Joker Es la ruleta rusa Esto lo hago Porque yo le canto Tu nivel es una montaña rusa Sube pero va bajando Sin embargo Yo aquí le canto Para la gente Que está escuchando La palabra era elefante Pero le hago la L Este de adelante Que no era para tanto Hancock Es lo que traigo Mi compañero Tengo talquero Sonido ligero Por eso lo quiero Por eso lo espero Yo dije el viejo Pacuero Jojojo Soy el viejo Jijo Pero Eh Mira como yo le llego Diga Por eso que yo le canto Para toda la tárima Vengo desde Chile Representando la esquina Somos puro elefante Y venimos en esta vida ¡Vengo! Está buena, está buena, está buena Está buena Pero no hubo como que una rima Que la gente hiciera ¡Oh! No, 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 no Esa fue la de Balleste, ¿no? Bueno Aquí supongo que Van a dar el bebedito Chicos Aquí ya sabemos Obviamente el resultado No creo que esta batalla Se haya ido a réplica ¡Una, dos, tres! Balleste Vale chicos Hubo dos réplicas Pero Tres Votaron por Balleste Aunque uno solo Pues prácticamente La verdad Me encantó muchísimo Chicos La verdad Hubo una rima En la que yo dije ¡Oh! ¡Oh! Y me encantó gente Me encantó muchísimo Pues bueno La verdad Aquí directamente Pasa a lo que es La semifinal Balleste Vamos a ver Lo que es la semifinal Creo que la semifinal Es con Asesino Sí, creo que es con Asesino Así que pues bueno Vamos a pasar a ver La semifinal A ver qué procede Bueno chicos Aquí vamos a empezar A ver lo que es La semifinal Aquí podemos ver De que es Balleste Versus Asesino Colombia Versus México Así que vamos a ver Chicos Esto es una batalla Muy épica Ustedes conocen Asesino Y es una máquina Es una máquina Del freestyle Es una máquina Así que vamos a ver Cómo se desempeñan Estas dos maquinotas Sale una palabra La cual yo voy a ver En este momento Que parece que es mentira Oh, un edificio No, es mentira No es un tenedor Es el contenedor de ira Que se va a explotar En este momento En forma leve Oye tú eres un retrasado Vino a España Vio la nieve Estaba emocionado Pero allá en Cali Ya estamos acostumbrados Él no entiende A qué me refiero Perro en el juego Le pego Dando lo que quiero Mientras que yo lo doblego Yo vale que pesar Hicimos un edificio Y lo tengo que derrumbar No es mi culpa No es mi culpa Es la tuya Siempre hablaste mucho Siempre hiciste mucha bulla Siempre hablaste del skate Pero no lo lograste Porque hiciste un intento Y en video Lo fallaste Les tocó vencer una edición Eso era de mentira Eso era ciencia ficción Yo en el desayuno Viendo ese televisión Dije soldado sin botas Tampoco huevos Para ser campeón Yo por eso Soy así de sincero Y tengo una misión Pedirle disculpas al misionero En el otro juego Yo la cagué Pero en este me la gano Y se lo dedico a él ¿Ok? ¡Tiempo! Vale, sí, sí El bardo que hubo Contra misionero La verdad Lo bueno es que ya se Ya no hubo problema Entre los dos Y pues bueno, la verdad Por lo menos Que lo arreglaron ¿No? Bueno, me gustó mucho Cómo se desempeñó Vamos a ver cómo responde asesino Mira Se asesina una recocha Ay, sí, ahora sí Se lo dedico a él Estarás bajo la lluvia En la casa de un hotel O en su oficina También misionero Y balleste ¿Cuándo será La luna de miel? Hermano ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo siempre voy Haciéndolo en el comedor Y dime Después de que tomas El tenedor Con la servilleta Ya que me comía El de Colombia El mejor Eso era Yo soy un albañil Porque hago estructuras Que duran Altas tres mil Porque son demasiado duras Cuando suelto mis skills Esta es la oficina El jefe largo de aquí Así que skill Yo tengo el pantalón Para sostenerlo No necesito un cinturón Pero si lo ves aquí Tú te pongo un plus Te doy la última cena Como Jesús Y en el barco En el bar Comenzamos Tomando con humildad Con los hermanos Luego el pantalón No lo montamos Tomamos tu tenedor Y aquí te lo cenamos Así Que yo tengo pantalones Y no soy vaquero Soy de los mejores Así que mira Te mato Con la realidad Te mando a tu puta madre Pero con humildad Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena chicos La última Como terminó la batalla Me encantó chicos Me encantó Como terminó la batalla Pero bueno Vamos a ver Como responde aquí El señor Balleste Vamos a ver Ah Va a ser En este caso El tema La temática De los objetos Vamos a ver aquí Como es Supongo que saca pela Creo que si Vale Si siempre saca pela El tema de los objetos Así que bueno Empieza creo que asesino Claro Empieza asesino Vamos a ver Eso claro que si En vaca Lo podemos entender Te salió Te salió El tenedor Y a mi la cena O sea que es hora De comer Yo tengo un rapero Bien cocinado Ya le hace la piel Y yo aquí Te traje algo Para que empieces A morder Me pasa una almohada Para que la empiece A dormir O a comer Tú más bien Acuéstate ya Para que empieces A soñar con él Ahora Asesino es un idiota Y es como una canción De moda Porque en esta batalla Su culo Rebota 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 Ay no 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 Rebota 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 Igual que tú Contra mí Te llevas la derrota No puede ser Como la hayas resolvido Tienes razón hermano Ahora si me voy a dormir Ya soñé Lo voy a hacer realidad Ahora voy por ti Ok 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 Paren que ese postline No fue bueno No sean tan escandalosos Porque cuando se acostó En la almohada Yo decía Pero quien está haciendo el oso Yo solo me lo pregunto Porque yo si tengo free Ahora ya no doy papaya Mauricio Tu papaya está aquí Pero eso es una sandía Supongo que en su casa No hay comida Y por eso no lo sabía Ay no puede ser Permítame que me ría Te traje a cumplirte tu sueño Que estés en las zapatillas Que estés en las zapatillas mías Como va a sacar una sandía Y era una papaya Tiene puma en sus zapatos Y redbull en su culo Y eso es excelente Porque Mauricio hace muchos años Brilla Pero llegó la nueva escuela Para romperle la bombilla Pero esa escuela No está conectada Y lo dices con orgullo No le duele que yo tenga Red Bull en el cuyo Le duele que no se lo escriban En el suyo Y aquí se acaba Ya sabemos que no hay DJ Pero yo soy mexicano Y sigo siendo el rey Eso es un ukelele Eso es un ukelele Ok asesino Te voy a contar un cuento Lo estoy leyendo Ballesta empezó rapeando Asesino se fue enfureciendo Pero mira la última parte Acabaste perdiendo ¡Oh! ¡Ruida, ruida! ¡Oh! ¡Uy no! Eso estuvo muy épica No, 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 no Ya con esa lo eliminó Ballesta es un monstruo Imposible Le van a dar una serie Imposible chicos Imposible Imposible Lo de la sandía Con la papaya Aquí en esta Lo arregló Lo arregló De manera súper épica Vamos a ver El veredicto Obviamente Sabemos que gana Balleste ¿No? Porque pasa la final Pero no se si es Réplica 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 chicos Claramente aquí podemos ver De que Se convirtió esto en réplica Porque también asesino La hizo súper bien También la hizo re bien Así que bueno La gente quiere ver más De estas bestias Yo también quisiera ver Más batallas de estos dos Por mi me la pasaría Todo el día Escuchando una batalla De estos dos Así que pues bueno Vamos a seguir escuchando A ver como se desempeña Vamos a ver Como tiran aquí Vamos a ver Lo tienes verdad Pues suéltalo Replicada 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 Vamos a ver Vamos a ver Desde el inicio Se escuchó por todo el edificio Lloré mucho Pero no tanto Como tú Por el micio En mi respeto Pájate bien Digo edificio Si no sabes rapear Por lo menos habla bien Brother ¿Estás nervioso? Dime contra quién Contra aquel que le ganaste Pero te superó también Con aquel que le ganaste Pero que te superó también Yo no estoy nervioso Es que quiero golpear al men Es como cuando apuntas Y no puedes mirar bien Pero soy viejo Así que disparo 100 Eso no encaja Desde cuando ser visco Se ha vuelto una ventaja Ven mírame cara a cara Porque ya que eres visco No sabes a quién le disparas No sabes a quién le disparas Por eso es que saco una bazooka Y te voy a sacar Oh mira cómo se mueve Jajajaja Si eres visco te me callas Qué ventaja es Para ganar en las batallas Brother tú eres un infeliz Él quiere sacar una bazooka Yo quiero sacar el bazooko De mi país Todos tenemos reglas Y metas al estar aquí Pero fallaste Y decepcionaste Como en sí Bazooka es una mierda Por la avaricia Dice que quieres hacer eso Esa es la noticia Dice que la droga Le desquicia Pero lo utiliza Como punchline Si es que lo beneficia Obvio Me puede beneficiar Lo que no me beneficia Es hablar de Pablo Escobar Por eso tengo claro Muy claro mi ideal La primera es ganarte Vene Vamos a la final Venga vamos a la final Esa es la protesta Él es el balleste Yo soy la ballesta Saben que es lo que le molesta Que este colombiano Nunca había visto Líneas como esta Líneas como estas Obvio que sí Son más fuertes en mi país Pa' mi nariz Ya saben que el bravo Soy el campeón de este día Eres la ballesta ¿Cuál es tu flecha de salida? De saliva En el micrófono La ballesta ahí Pero yo yo no Hoy vengo haciendo la rima El autótono Contradictorio Que alguien me pellizque Y me despierte Porque esta Vale chicos Estuvo muy buena La de las líneas Fantástica La del bazuco Fantástica Chicos la verdad Sin palabras Sin palabras El desempeño Que ha tenido Ballesta Supongo que aquí Si gana No creo que ya Más réplicas Vamos a ver Muy difícil La decisión del jurado Tati Esperemos a ver Cómo termina eso Bueno gente La verdad es que Como les digo chicos La evolución Que ha tenido Ballesta Es algo fantástico Ojo Otra réplica No me lo esperaba Otra réplica Pensé que aquí Iban a ver el desempate Pero bueno Otra réplica Vamos a ver Más y más De este contenido De estos dos animales Para el free chicos La verdad Sin palabras Quedo sin palabras Cuando escucho a Balleste Mira el voz Son unas décimas Mira ahí toda la banda Bueno yo ya no los conozco La verdad que no Solamente conozco Como que a los A los más nombrados No porque tampoco Es que estoy muy entrado En el tema del freestyle Me encanta y todo eso Pero pues Tampoco soy tan experto No Tampoco no me siento Para ser jurado Porque obviamente No conozco el freestyle Mucho Pero Pero Si me gusta Digo me gusta No Ya Y ya Bueno empieza aquí Asesino Oh Oh Te persigo, te vio como el mejor, pero eso era hasta hoy, Chao Falso Campeón, Chao Falso Campeón. Ay, qué buena rima, me recuerda mucho lo que hablaron en Argentina, pero sabes, yo soy hombre y tengo hambre, y cada gota de mi llanto ahora va a ser de tu sangre. Eres hombre y tienes hambre, pero mi hambre es enorme, así que tú no das el doble, pobre muerto de hambre, no me hables de ser noble, el doble yo te parto donde quieras, porque soy la fiera dentro del sample. Dentro del sample, pero te quedaste pobre, te doy hambre, soy el hombre porque soy caballero de roble, sobres que quieres que te asombre, soy el sombrerero loco, madafoco, yo te doy el doble. Oye, eres el sombrerero loco, tonto, si eres el sobre, sobre, no me mires tanto sobre el hombro, que estamos desde hombre a hombre, no seas tan tonto, que al final te crees mucho, te escucho y me dices poco. Escucho y me dices poco, yo escucho y te digo, vaca, cuando llega este reto lo trato como una rata, te miro por el hombre y lo que se trata, tú te miras un perico porque tu estilo es pirata. Miro un perico porque soy pirata, pero ese perico rico me dijo cuál es el mapa, me envió hacia el lugar y yo andaba con mi pata de palo, cogía el más malo, me le llevé el oro y la plata y llevaba la pata de palo, andaba todo triste, un Garfio es con el que ahora lo hiciste, a tu loro le preguntaste que cómo lo hiciste, y él te dijo, ya perdiste, ya perdiste, pero no fue a mí, fue tú mismo quien te lo dijiste, tú de qué le pasa, hoy yo canciono en España, yo soy Garfiel o un Garfiel, porque hoy cumplo la hazaña, cumple la hazaña, eres Garfiel camarada, sabes por qué en el rato lo meto en la grada, eres Garfiel en la rima improvisada, porque este maldito gato nunca hace nada. Me encantó, me encantó chicos la del loro, la del loro, cuando empezaron a hablar como loro, me encantó muchísimo gente, en serio, es una cosa de locos, en serio, pero vamos a ver, yo creo que aquí ya es el veredito final, yo creo que ya, aquí podemos ver de que Balleste está un poco más alto de lo que es el nivel, y mira, solamente hubo una réplica chicos, 4 votaron por Balleste y solamente hubo una réplica, vale chicos, aquí podemos ver de qué pasa a la final, así que vamos a ver la batalla, supongo más importante de toda la competencia, lo que es la final chicos. Bueno, como les digo gente, la verdad es que me sorprende todo el desempeño que ha tenido Balleste, como les digo, lo conozco desde hace mucho tiempo, y pues me enorgullece, me enorgullece, sinceramente me enorgullece de que esté representando el país de esta manera, y de hecho podemos ver de que es el único rapero que tiene la camiseta de su selección, por ahí vi que Trueno andaba con una camiseta, creo que el Boca, no estoy seguro, pero literalmente me encanta cómo representa, o sea, me gusta muchísimo, y la verdad eso me llena de mucho orgullo, de que raperos como de este nivel hayan en nuestro país, y bueno, la verdad es que Colombia en años anteriores no se ha desempeñado como en el tema del freestyle, pero ahora lo están haciendo muy bien, y más con este representante que tenemos, así que bueno, vamos a pasar a la final chicos, vamos a ver qué procede en esta final, vamos a ver cómo se desempeñan, y pues bueno, aquí vemos que están todos los raperos, aquí vemos a Asesino, que también sabiendo que compitió contra alguien muy fuerte, Asesino es una máquina, pero en este momento Balleste lo ha superado en nivel de freestyle, y pues bueno, la verdad me encanta mucho también la actitud de lo que es Asesino, a pesar de que haya perdido, mantiene su buena actitud, y eso me encanta muchísimo de las personas, así que pues bueno, vamos a ver la final chicos, bueno chicos, vamos a pasar con la batalla de la última, la final, Balleste, y pues bueno, por ahí estuve leyendo en algunos comentarios como tal, que prácticamente esta batalla fue algo injusta, que Balleste se merecía la final, pero bueno, aquí yo no voy a decir nada, hasta no escuchar la batalla, yo la verdad no me siento con la experiencia suficiente de decir, este ganó por tal razón, no, yo solamente digo si me gusta o no la rima, así que pues bueno, vamos a ver, aquí está el fabuloso, lo que es trofeo, se le puede llamar trofeo, bueno aquí empezó ya el freestyle y yo ya estaba hablando, ya lo atrasamos un poquitico y vamos a escucharlo de una vez, bueno aquí empieza el español, 3, 2, 1, vamos a ver, el concepto son las confesiones, eres malo de cojones, ojo, ojo chicos, la pista, es, o sea, la pista, no sé cómo se llama eso, pero lo están haciendo como con los pies, el sonido, impresionante chicos, esto me ha sorprendido demasiado, no había visto, o sea, nunca había visto esto en una batalla, de que lo hicieran de esta manera, el sonido de la pista, fantástico, fantástico, vamos a ver cómo se escucha, o sea, lo noté así a la primera, vi que una señora está atrás así zapateando, y supongo que está haciendo sonidos así con los zapatos, claramente, y con otros instrumentos musicales atrás, vamos a ver cómo se escucha eso, no, la verdad es impresionante, con guitarras y aplausos, con guitarras y aplausos, sin pedir perdones, del confesionario donde la gente se impone, no hay que ir a la iglesia pa' pedir perdón brother, hay que solucionarlo echándole dos cojones, loco confiésate, piensa en la fe o déjate, vienes del país de café, yo desde la fe, aléjate, deja que te enseñe que si te confieso, acabas de perder, yo, para entender este estilo y el patrón, no me gusta la temática tampoco confesión, porque yo le entro con fe a cada jodido patrón, y si me follo a esta puta no le pido ni perdón, loco no, no, loco no, no colo, solo loco fumo en choco yo, tú me sabes a poco bro, te confieso que te estás marchando, porque eres muy malo y no estabas improvisando, te confieso que yo rapeando he sonado más carcos, te confieso que no pienso y pienso en estar reventando, te confieso que no me tropiezo, estoy al mando, confieso que soy el mejor y lo estoy demostrando, ¡Tiempo! vale chicos, aquí podemos ver de que una persona, una guitarra, una señora haciendo con los zapatos así, no sé cómo se llama ese estilo, creo que debe tener su propio nombre, pero bueno, vamos a ver cómo empieza la respuesta de Balleste, yo sé que la va a hacer súper bien, sé que lo va a hacer súper bien, vamos a ver, y la temática que sale por ahora, es la misma que te pusieron hace media hora, confieso, confieso, ahí está que chilla, para confesar, dígale que se ponga de rodillas, así no se vale, sigo rapeando en instrumentales, dando todo el estilo que en este momento manigas, y no te sale, pensé que eras bueno y que lo hacía relajado, te confieso brother, rapeas muy cuadrado, te ves todo 10, te ves todo mal, en cambio yo confieso que soy un profesional, que yendo a la iglesia no se soluciona el problema, pero si Dios está conmigo, dígame quién contra mis temas, quién contra mis versos, quién contra mis rimas, dígame quién contra mí hoy en día en esta tarima, porque me confesé, pero no pedí perdón, porque lo hago mentalmente y perdona mi corazón, no necesito confesarme ante otro hombre, porque solo hay uno arriba de todos los hombres, y este men me entiende a lo que me refiero, pero tú confiesa que te volvió ser el tercero, o el segundo en este caso, la otra vez el tercero fui yo, me equivoqué, qué payaso, pero al menos es improvisación, así que no es fracaso, yo tampoco me las escribo, te lo confieso pedazo, te pelmaso, te fuiste, tiempo, bien, bien, vale, a lo último, se equivocó chicos, ahí podemos ver que se equivocó, la iba haciendo súper bien, hasta que dijo lo del tercero, yo quedé como que, bueno, pero bueno, creo que lo reconoció en el momento, y la intentó arreglar, así que creo que esto fue uno de sus errores, pero bueno, a pesar de todo, la hizo súper bien, la intentó arreglar de la mejor manera, y pues bueno, vamos a ver cómo sigue esta batalla, creo que aquí, sería un 4x4, y bueno, aquí podemos ver de qué creo que empieza Balleste, 120 segundos, 2 minutos, vamos a ver qué procede con esta siguiente batalla, no creo que sea por temáticas, pero bueno, vamos a ver qué procede chicos, escuchemos y ya, teóricamente, esta es la típica ronda, que podríamos pensar, que le beneficia, a Balleste, por el hecho de, que es más de pareado, más estenificada, vale, empieza Balleste chicos, como que, ¿qué le pasó a esto? vale, creo que se ha parado la transmisión, porque miren, los segundos siguen, mira, 29, 30, 31, vale, creo que es problema de video, vamos a ver si eso se arregla en cualquier momento, si ha parado chicos, no fui yo, o sea, según el video, se sigue reproduciendo, vale, nos perdimos la primera rima, pero bueno, no pasa nada, 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 pero yo ya estaba aquí, y te corté la cara, como a Fran, me di, pensabas que ganabas, porque estabas en Madrid, yo no pensaba que ganaba, lo ejecuté y estoy aquí, no pensabas que ganabas, pensabas en el momento, te pensabas que ganabas, y al final estás perdiendo, yo no estoy perdiendo, tú no sabes camarada, yo no pensaba que ganaba, gano y ni lo pensaba, yo no pienso que ganaba, yo gano y ni lo pensaba, yo no pienso en ganar, y aún así gano, como estabas, ay, como estabas, escucharon a esta mierda, que se la pasó leyendo, y la gente cree que es leyenda, escucharon a esta mierda, que sí se cree que es leyenda, pero estaba Leo Messi, así que hasta luego Neymar, yo no soy Neymar, porque yo no me caí, si hablamos de ser leyenda, mejor llámame Will Smith, quieres que te llame Will Smith, si eres una mierda, puedes ser Will Smith, pero no serás leyenda, volviste a decir leyenda, y yo lo había dicho antes, leyenda con leyenda, leyenda con leyenda, la leyenda me da igual, pero con esta yo los peino, la leyenda me da igual, y vive debajo de un reino, las leyes dan igual, y vivo debajo de un reino, pero tú estás más nervioso, que un asesino en un pleito, obvio, obvio, eso sí es real, estoy nervioso como un asesino, porque le atino y lo mato igual, pero yo soy más real, y eso les ha quedado claro, por supuesto soy real, tú eres realmente malo, Yo soy realmente malo, obvio no seas bobo, soy realmente malo, pero igualmente te mejoro No, no me mejoras, mejor que te jodas, ¿estás rapeando en serio o es de broma? Es de bromas, en este caso, si estoy rapeando como el Bromas, pues es en contra de un payaso Sí, por supuesto que soy un payaso, porque yo voy con la cara pana, nunca me disfrazo Ay, que nunca se dispara en el lirio, si estás sonriente, pues what's up serious What's up serious, quieres oler a one million y vas vestido de amarillo, como los Minions Sí, soy como los Minions, eso es de verdad, porque tu fanaticada a mí me apoya más Que mata, sí, la gente a él le apoya más, sí, dentro de tu boca solo es otra polla más Bueno chicos, de igual manera, la gente grita mucho, pues porque estamos hablando de la localidad, ¿no? Estamos hablando de lo que está en España y pues la mayoría del público es español Está rapeando contra un rapero español Y obviamente Rimas, como la última, estuvo buena, pero pues le evitaron demasiado bien Como si fuera demasiado buena, ¿no? El tema de la localidad, pues se sabe que siempre pasa Ha pasado en Argentina, en México, en todos los lugares Hasta en las mismas plazas Oh, me salió chicos, me salió una rima aquí en plena reacción Pero bueno, esperemos a ver Creo que aquí van a escoger a... Totalmente, totalmente coincido, cien por ciento Ah, no, aquí siguen, aquí siguen Vene está muy tranquilo con lo que está haciendo Y así lo está haciendo también Sí, sí, todavía no es el veredicto Aquí siguen, aquí siguen Oh, qué buena rim, qué buena, qué buena pista, qué buena pista Qué buena pista Vamos a ver En tres, dos, uno Lo que contaste empezó no muy absurdo Me dio otro trago a esa copa de Bourbon Fue muy lamentable y no me pregunto Cuánto tiempo falta y si es el tiempo justo Marco de falta y me llevo el punto Y ahora tranquilo, relax, te junto Porque prometo sobre este sample Que mi padre va a verme campeón del mundo Mi padre va a verme campeón del mundo No, tu padre te va a ver quedar segundo Tu padre soy yo en este segundo Si no lo estás viendo, pues llegó profundo A tu corazón y con razón Que la pasión en este momento Tú no estás viendo que ahorita yo te parto Ballesteros pa' primero Y ven es a llorar a su cuarto Y este no lo he quedado al cuarto O tú quedaste cuarto, no sé, me desespero A veces no lo espero y a veces no siento nada Porque sin sentir nada yo ya estoy sintiendo algo Tú quién eres con ese pelo, Escarola Otro rapero que da bola, una mala moda Yo tengo las frases y las barras para todas Otro pollo a la cazuela, están esperando que coma Sabe que vengo rociando en este momento Ya la gente puede ver Que Ballester viene para ya hacerlo mierda Dice que supuestamente va a hablar de mi pelo Pero igualmente vengo rapeando yo sin pelos en la lengua La gente sabe que soy real Y vengo diciendo todo lo que yo tengo que decir Yo vengo a decir lo que quiero escuchar Mando lo que quiera escuchar Madrid, bitch Vengo a decir lo que la gente quiera Yo vengo a rapear a no encontrar un problema Vengo a sacar fuera todo lo que dentro quema Porque estoy en epicentro dando en el centro las rimas Tú no sabes nada, loco, tú no te asemejas Tengo todas las gradas y te las dejas perplejas Yo me he metido campeón entre ceja y ceja Así que cállate, loco, y mejor si lo dejas Ay, pero no digas nada entre ceja y ceja Que si el ceja te metió una cofetada Joder, chaval, que no estás en nada Va, ya te viene con toda la rima actualizada Sabías que el Ballester quedó campeón Y justamente rompiendo la ley de atracción Porque vine y lo hice aquí en tu nación Oh Que te calles Eres una puta Ballester No me rayes Acaparar repartiendo flyers No sé dónde va a ser Pero plasmo los detalles Marco cuatro goles como el Bayern Sabes la verdad Que yo sí que soy freestyler Y tú en realidad No te llamas Michael Pero batallando conmigo Acabas en la calle Andas como el Valles, joder Hay gente que juega mejor que el Bayern Y no tienen pa' comer A mí no me hables de un equipo de fútbol Y que yo no necesito un gol Pa' poderte vencer Ser serpiente de escamas negras Dime de dónde vas Dime pa' dónde llegas Dices que eres bueno Pero luego me lo niegas Porque dices que eres bueno Y solo ese gol lo que entregas Tiempo No puede ser chicos Yo sinceramente si fuera jurado Ballester Ballester sin duda Ballester puede ser de cualquier país Un ejemplo Puede ser de Argentina Ecuador Bolivia Chile Lo que sea Yo votaría por Ballester Independientemente de que sea colombiano Sabemos aquí Que aquí hubo una diferencia De nivel Muy Escandalosa No El flow de Ballester No se comparó No se comparó chicos Obviamente hubieron buenas rimas Del español Pero Gritaron malas rimas Del español Pues por claro La localidad chicos Pero bueno Si esto hubiera sido en Colombia Hubiera sido totalmente diferente Así que bueno No sé si aquí van a elegir De una vez Al campeón No sabemos chicos No sabemos si lo van a elegir De una vez No creo que A ver Creo que va a ser réplica Creo que aquí hubo una réplica A ver Este se parecía a Noel No mentiras A ver A ver chicos Vamos a ver Vamos a ver aquí Con qué Con qué termina esto Vamos a ver chicos Supongo que aquí Bueno sinceramente gente No es porque sea colombiano Pero yo les voy a ser sincero Ah no aquí creo que eligen Vencedor De la repul Batalla de los gallos 2019 Ah réplica Réplica Vale chicos Aquí era Aquí era Aquí era Aquí era Mira nada de estas Que es Réplica hasta que Hasta que gane Réplica hasta que gane ¿Quién? Pisco Vale Réplica hasta que gane Réplica hasta que gane Seguro chicos Es que literalmente Sinceramente en esta batalla Se vio mucha la diferencia Desde la primera Supongo que era de Balleste No soy muy experto en esto Pero cualquiera que escuche Sabrá la diferencia Sabrá la diferencia de Flow Vamos a ver aquí Cómo se desempeñan Creo que aquí lo hizo bien el español Bueno aquí la repetimos un poquitico Creo que aquí la hace mejor el español Hasta que lo elijan Vamos a escucharla a ver qué procede ¿Qué te pasa hermano? ¿Te crees muy buen en sí? Para mí que tú eres malo Y no lo querías decir A ver Arcano Tú que te encuentras allí En honor a ti por ganar en Chile Le gano en Madrid Tú no vas a ganarme en mi ciudad Y menos si das un nivel de pésima calidad Es la enésima vez que te vas a enterar No vales ni un centavo No vales ni un dólar No vales ni un centavo Pero pana Yo no valgo ni un centavo Porque no soy moneda Y menos doble cara Yo no soy como tú Que estás sobrevalorado Te pareces al dólar Cada día más inflado Que le digan al colombiano Que ella no sigue Que ha llegado el rap De verdad el de los tibes Que al gantiga al colombiano Que estamos en los padriles Y en Madrid no queda sitio Pa'l puto James Rodríguez Dice que no hay como Más James Rodríguez Pero decí va Este como el James Te la sigue Estoy acá en la calle Y estoy con los tibes Pero de los que te siguen A ti Tú a cuánto sigues Yo sigo a la gente real de corazón Con razón Ellos me dan a mí la ovación Y tú pensaste que aquí podría salir campeón Pero esto es un ajedrez Y sacrifican al peón Yo no pensé Yo no lo pensé Yo no pensé que iba a ser campeón Solo vine y lo logré Me dices peón En serio que sí No te sientas rey Porque daría la vida por ti No me siento rey Me siento plebeyo Porque aunque tenga la corona Yo siempre soy parte de ellos No me siento rey Yo me siento más plebeyo Porque estoy soltando rimas Para que mováis el cuello Eso no es verdad Lo que me dice este niño Que está con ellos Y que él es muy sencillo Pero se le vende un sello Por dinero en su bolsillo Y ya que eres tan rapper Pues grafitea el castillo Quiero dinero en mi bolsillo Eso es exacto Pero el día que lo tengo Te juro que yo lo comparto Tú dices que no tienes Y te lo estás guardando El valor de la palabra No lo acabas demostrando No lo acabo demostrando El valor de la palabra Si yo hago que cada puta de letra Aquí valga Cada palabra Que sale de mi boca Yo digo lo que siento Él dice lo que le tomo Mira la otra vez Estuvo buena Estuvo buena No sabes bro No te lo digo yo Te lo dice su ovación Que yo entré como reserva Y me fuego Bueno, bueno, bueno La terminó re épica chicos La gente diciendo El campeón Obviamente aprovechando Que es su propio público Pero bueno gente Aquí podemos ver Que Ballester no tuvo El mismo nivel de la primera Siendo sincero La verdad que sí Pero a pesar de que No tuve el primer nivel De la primera No tuvo lo necesario Así como para que Lo dieran campeón Supongo yo Creo que tampoco El español La haya hecho muy bien Como que le ha terminado épico Pero durante toda la batalla Se la pasó hablando Así que pues bueno gente La verdad No soy nadie experto Como para decir Este no lo hizo Por tal razón Tampoco soy tan nadie experto Pero siendo sincero chicos Me gustó más Ballester Siento que Yo lo hubiera elegido Campeón desde la primera Yo no hubiera elegido Replica Si no Ballester Cuando tiró ese flow Buff La verdad me encantó muchísimo Bueno aquí van a elegir chicos Supongo yo que aquí Ya hay una decisión final No creo que haya más Replica No creo La verdad no estoy seguro Pero no creo que haya más Replica Vamos a ver Si Bennett gana Ellos han formado parte De esa victoria Totalmente De hecho el punchline definitivo Vamos a ver Lo han puesto ellos Y escuchemos algo Y dicen por qué Tengo la piel de gallina Y esto es una fiesta Bueno ya Mira la cara de Ballester Mira la cara de Ballester Con los ojos cerrados Bueno gente La verdad es que No sé Ya entiendo por qué La gente que decía Que esto estaba Prácticamente Le regalaron la final Pero bueno Tenemos que aceptarlo Y que pues estaba En su propio país Suele pasar chicos Aquí coronan Aquí coronan el campeón Un español Pero bueno Que se le puede hacer chicos No se le puede hacer Absolutamente nada Aquí Wos le entrega Lo que es el cinturón Del campeón El trofeo Y pues bueno chicos La verdad Siento sincero Desde la primera Se le hubiera entregado A Ballester Pero bueno Sabemos que Ballester Le hizo súper bien chicos Ballester hizo lo mejor De sí mismo Se paró muy duro Gente Se paró muy duro El desempeño Que hizo Ballester Fue fantástico Me encantó De igual manera Llegar a A subcampeón Es una cosa de locos Pero bueno chicos La verdad Que sin palabras La evolución de Ballester No tiene Comparación alguna Es un rapero Que Que desde muy chiquito Ha empezado a hacer Lo que le gusta De hecho De hecho pues Me siento mal No me siento mal De que no se haya Dio campeón Como tal Pero a la vez Me siento bien Porque Llegó muy lejos Y sé que para el próximo año Lo va a lograr Sé que En este video Va a quedar claro Que les aseguro Que Ballester va a ser El campeón Mundial De la Red Bull 2020 Se los aseguro chicos Si sigue con este nivel Si sigue enfocado En lo suyo Sé que para el próximo año Va a llegar Hasta ser campeón Así que pues bueno gente Muchas gracias a todos Los que siguieron Este video completo Muchas gracias a todos Por apoyar Ya saben Apoyando aquí El talento colombiano De igual manera Le hicieron super bien Los demás países México, Chile, Argentina Todo le hicieron super bien Y pues bueno Gracias por todo el aguante Y espero que les haya gustado Esta batalla Coméntame ustedes Que opinan Referente a esta final Coméntame Referente al desempeño De Ballester Y pues bueno Orgulloso de que sea De Cali, Colombia Gracias por todo el aguante Y ya saben Reventar este video De me gustas Gracias por ver el video